Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, gracias por estar por aquí. Este día vamos a estar preparando una riquísima sopa de patas, como le decimos en mi país, sopa de patas. O sopa de pancita, no sé cómo le digan en diferentes países. Miren, por aquí yo tengo ya lavadito, yo avancé ya un poco más ya. Tengo lavadito aquí ya, digamos, la pata de vaca. Y aquí tengo la pancita bien lavada, miren cuánta me salió, me salió bastantita. Este, ya está bien lavadita, miren, la lavé con este, con vinagre. La lavé con este, de este vinagre. La lavé con limón y le he hecho sal. Esto ya está bien desinfectado, ya tiene todo limpio, limpio, limpio. Por este lado tengo algunos preparativos para el recaudo, porque esto se hace con recaudo. Miren, aquí tengo ajo, son dos ajitos pequeñitos, tres chiles guajillos, un chile verde, tres tomates, una cebollita mediana. Y este pan francés es para recaudo, porque esto no tiene que quedar ni muy espeso, ni muy ralo. Entonces, por eso un pan está súper bien y tenemos el relajo para hacerlo, porque sin esto no hay recaudo. El relajito, miren, trae sus semillas de ayote y todo eso. Y aquí tengo lo que les voy a echar, miren, amigos. Aquí tengo, miren, aquí tengo elotes, tengo elotes, tengo repollo, zanahoria, whisky, papa, ayotitos y yuca. Esto es lo que yo le voy a poner. Esto es lo que yo le voy a poner, porque aquí voy a cortar, ¿verdad? O sea, no, este, la abertura, no, no va a ser toda. Pero, este, esto sería todo y yo le voy a estar enseñando más adelante, porque a mí me gusta dorar esto. Esto, miren, amigos. Me gusta dorar esto. Lo vamos a dorar antes de licuarlo, para hacer, antes de hacer el recaudo más que todo. Entonces, este, nos vemos más al ratito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya tiene aproximadamente una hora en el fuego. Este, ahora, lo que el siguiente paso va a ser, este, introducir la pancita, porque esta pata pensé que me iba a salir dura. Pero, fíjense que me salió bien blandita. y le vamos a poner ya porque si no se me va a pasar y a mi me gusta que todo quede igual de cocimiento el agua si la miran el agua de la pata si la miran así es porque yo le le eche un sazonador de estos para que tuviera un poquito de color disculpa no tenía al revés de estos no tenía al revés miren que bastante se va haciendo ya mientras tanto la verdura ya está toda preparada ya para para echársela pero eso va a ser cuando ya la pancita ya esté prácticamente ya para para la mano miren yo veo bastante entonces le vamos a poner su cilantro para que ya vaya agarrando más sabor pone cilantro así y ya ya va a empezar aquí tengo mi verdura que le vamos a poner y por aquí ya tengo todo listo para hacer el recaudo mira aquí tengo la jonjolilla la jonjolilla eso se tiene que dorar un poquito y esto ya lo dore esto todo lo dore en el comado oigan el pan tiene que estar bien durito ya está bien asado todo asado bien asadito déjenme hacer el recaudo mientras volvemos para verlo bien bueno si ustedes aquí se preguntan que por qué no tiene tomate cebolla chile esto muy simple porque el recaudo que hicimos lleva tres tomates cebolla y chile entonces yo no quiero que mi que mi sopa vaya a quedar este ácida porque de tanto echarle eso se puede asidiar entonces lo que vamos a hacer es echarle ya este el recaudo más que todo a la a la a la sopa aquí vamos a echarle todo 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 para que se le pegue el color a la pancita y a la pata lo vamos a dejar así más tiempo porque le falta todavía esto pero ya tiene color eso es lo que importa que ya el color ya se le va a pegar y este lo que vamos a hacer es echarle el elote también junto con eso porque el elote es más duro ya después lo demás ustedes ya lo saben ya ya lo saben que es lo que sigue acuérdense que siempre la verdura tiene que ser la más dura la más blanda yo después lo que le voy a echar va a ser el lejote la zanahoria a un cierto tiempo esto es lo que le voy a echar y de ahí y ya de ahí le voy a echar este lo más blando que sería este la yuca la papa y el repollo porque es lo más blando que es entonces eso casi lo lleva junto todo ok bueno amigos como pueden ver ya la sopa ya estuvo ya ya miren que delicia como quedó eso déjenme le voy a servir un platito para que vean la presentación ahí miren está calientísimo porque esto acaba de estar de todo un poco lo voy a echar un poquito de repollo buscando repollo aquí porque ya de ahí se esconde todo un pedacito de ayurta ok miren aquí ya está miren miren esto que rico se mira déjenme voy a sacar una cucharita miren que rico se mira esto y nosotros lo que hacemos allá para acompañarlo es su delicioso repollo con chile este repollo repollo agua de limón chile jalapeño y esto ya se le pone así arribita y así entonces que opinan ustedes déjenme en sus comentarios a ver qué opinan de esta delicia que creen que es cosa seria aquí las patas de vaca que no se comían pues si miren porque ustedes que creen las tortillitas aquí está no había pensado que ya me estaban diciendo que no había tortilla miren calientita recién sacadito las tortillas bueno que piensan díganme que piensan de esta delicia allí díganme en sus comentarios si les parece riquísimo si no pues ahí comenten verdad para ver para saber yo a ver si les gustan este tipo de videos denle like a mi página en youtube en facebook suscríbanse a mi canal y gracias por por seguirme y por todo su apoyo dios les bendiga gracias bye